A pesar de la riqueza gastronómica con la que cuenta Chiapas, a la capital han llegado distintos sabores de todas partes de México y el mundo. Estos se pueden degustar en la receta de los tamales. Trayendo unas variedades no tanto xlecas, traemos lo que es corundas que es un tamal típico michoacano, que su principal característica es ser un tamal triangular que va envuelto en hoja de milpa. Y en lugar de tener relleno va por fuera y guiso. También traemos lo que es tamalitos de elote o pictes que ya se nos terminaron. Tenemos también lo que son pitaules, un tamal comiteco que es de picolito tierno. Y también traemos un tamal colombiano que tiene un guiso a base de cerdo, verduras, plátanos y especias. El experto en artes culinarias comentó que gracias a la globalización y a las tecnologías de la información, a nuestra entidad han llegado estas nuevas recetas de tamales. Sí, claro, vamos teniendo influencias de todos lados. Los famosos tiktokers, que ya ahora enseñan diferentes recetas y que hay personas que van adecuando un poquito la receta. También ya encontramos harinas preparadas, harinas para tamal, que también van modificando un poquito la receta. Alumnos de gastronomía han retomado y recreado las distintas recetas que gracias a la globalización e interculturalidad han llegado a tierras chiapanecas. Además de las más de 300 recetas ya existentes en Chiapas. Chiapas tiene una variedad enorme de tamales. No tengo el dato exacto de cuántos tamales tenemos, pero sí la certeza de que hay una inmensa variedad. El maíz, al ser el elemento principal de los tamales, se puede diversificar de muchas formas. Encontramos tamales de masa colada, de masa reventada, de masa fina y también los rellenos cambian. Tenemos de mole, de cambray, de bibi putti, tenemos también de bola, tenemos muchos rellenos que pueden ser tanto de pollo, de res, de verdura, de queso. En nuestro estado, la riqueza está presente en los tamales, pero también en los ingredientes que se utilizan para elaborarlos. El especialista en gastronomía aseguró que los tamales cambian según la región de la entidad. Los tamales cambian dependiendo de la región, por lo menos aquí en el centro del estado, los tamales de chiquilín se hacen de pollo o de queso. Pero si uno va a la costa, ahí las hacen de camarón seco o de camarón fresco. Entonces tenemos esas variedades. En Chiapas encontramos varios tipos de hojas. Podemos encontrar el colpomoste, el doblador o la hoja que vuelve a la mazorca. También tenemos lo que son las hojas de milpa, que sirven para envolver los tamales. La hoja de plátano, la hoja de chucho. Y hay una hoja más grande, que no recuerdo ahorita el nombre, que se parece a la de plátano, pero que es la hoja entera que se utiliza. Para alertar Chiapas, Eric Chendomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!